Y yo le voy a decir a esa señora que la blusa roja le quedó grande aquí no todo el pueblo que venga a San Pedro Sula porque aquí sí le vamos a echar juego a esa vieja. Todo, todo aquí en San Pedro, no la queremos en San Pedro Sula. Todo está caro. Todo está caro, por las nubes está todo afuera Xiomara. Mira, así está la situación en los mercados. ¿Qué otro producto ha incrementado aquí, doña Yolanda? Mire, los limones valen 20 pesos la docena. Aquí, sí, bueno, sí, miren mi puesto como está, ve, de acabado porque no tengo como surtir. Esto le vale 50 lempiras, una libra de mora. Ya no tenemos nada que vender. Nada. Ahora esa señora no la queremos ni a peor, me, ni quiera Dios. Bueno, mire, mire. Mi canasta como está, ve, que no podemos comprar porque no hay venta. Vacía las canastas. Vacía todo esto, este es mi puesto, mira.